¿Cómo pueden decirme ustedes que son terroríficos? Nada líricos, oníricos, encierro a críticos No soy político, mucho menos místico Cero bíblico, porque leo jeroglíficos Mi calma tiene aliento, sin mi almacenamiento Ya no me queda en la barriga almacenamiento No uso un jet ski pa' viajar a Mallorca Suelto jet de skill, yo fui quien desmayo a Lorca Les doy más orca, doy calor, estallo al Volcar No soportan la presión de Yuriboyca, el que más ahorca Sobre la ola como Willy Orca, no soy Willy Wonka No ensayo, no fallo y al gallo orca Vas a llorar, vas a yo soy letal No hables en nombre de tal letra que transportan al don desde el mal No cuento torta ni aunque sobre metal Quien presume su riqueza es de pobre mental Uruguay está embarazado, tiene un atraso El presidente Joker anda con Harley y es un payaso Le doy vuelta a mis barras, cual rasengan de pedazo Inclínense ante mí como paso de Michael Jackson Creen que alcanzarme metros pueden Son el moonwalking, caminan pa' delante y retroceden Sé de entrada que prefiero ser Einstein Que lograba ser el top, pero en la lista de Epstein Ahora voy a aportar, solo voy a mostrar Voy a cantar lo que quiero, por eso jamás lo podrás contar No pueden poner una cosa coherente que toda la gente va a constatar A todos estos pete le tiro la posta, me pega más fuerte la próstata Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video